¿Qué tal? Bienvenidos a Oro Noticias Digital, soy Valeria Barrios y le invito a que me acompañe en los próximos minutos. Le tengo un resumen de la información de la semana. Debido a las subidas de los últimos días, se registró el desbordamiento del río Rabanillo en el municipio de Cotlancingo, del río Atoyac, afectando tres clústeres de Lomas de Angelópolis, así como la colonia Humberto Vital, en tanto que en Puebla capital se registró la caída de cuatro bardas, cobrando la vida de una persona. Con la muerte de cuatro delincuentes a manos de un grupo de pobladores de los Ollameles en el municipio de Tlatlauquitepec, en Puebla suman ya 13 muertos por linchamiento en lo que va adelante. Los municipios de Tpeaca, San Martín, Texmelucan, Quecholac, Acajeta y Palmar de Bravo, concentran 64.4% de las tomas clandestinas detectadas por autoridades durante el primer semestre de 2017, según un reporte reciente de Pemex. El senador Luis Miguel Barbosa y el exsecretario general de gobierno Fernando Manzanilla presentaron una denuncia pública en contra del exgobernador Rafael Morino Valle por encabezar una supuesta red de espionaje contra políticos y periodistas. Ante esto, Moreno Valle anunció que presentará una denuncia por daño moral y afirmó que las acusaciones son falsas y que tienen trasfondo electoral. El presidente de San Andrés, Cholula, Leoncio Paisano, afirmó que no habrá marcha atrás en la implementación de parquímetros en Ciudad Judicial. Dijo que hay un trasfondo político en las protestas en contra de esta medida. A partir del jueves 31 arrancaron las campañas de candidatos a la rectoría de la UAP con el periodo 2017-2021. En el arranque, Alfonso Esparza propuso a la comunidad universitaria ampliar la red de transporte, la matrícula universitaria, instalar más bebederos y pidió votar por su proyecto. El presidente de la Canaco en Puebla, Rafael Herrera, confirmó que en las siestas patrias no habrá noche libre, por lo que la venta de alcohol se suspenderá a partir de las 3 de la mañana, el 16 de septiembre próximo, esto a fin de evitar accidentes automovilísticos y delitos. El juez cuarto de distrito negó el amparo promovido por una joven de 15 años de edad contra la construcción del parque en el Cerro de Amalucan, al concluirse que no hay asuntos que proteger. La Profeco emitió una alerta rápida tras el llamado a revisión que hizo la empresa Volkswagen de México para los vehículos Op, Savero y Crossform modelos 2016 y 2017. La compañía alemana advirtió que existe la posibilidad de que el alternador no funciona adecuadamente ocasionando que no se genere energía para la batería y para el sistema eléctrico. El balance de víctimas mortales a causa del paso de Harvey por Estados Unidos ha ascendido alrededor de 47 según las últimas informaciones. Si bien las autoridades continúan llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en los estados afectados principalmente en Houston, el fenómeno ha dejado graves inundaciones, una veintena de desaparecidos y más de 32 mil desplazados. Y para finalizar, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su quinto informe de labores en el que destacó el desarrollo del país tanto social como económico, iniciando así su último año del sexenio. Esta ha sido la información hasta el momento. Les recuerdo, soy Valeria Barrios y le invito a que me acompañe el próximo sábado y le deseo que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!